Hola mi gente, les saluda Reina de Casa y Familia TV, sean bienvenidos a mi canal. Hoy voy a preparar un delicioso postre dos en uno, es una rica gelatina y mobs de limón. Los ingredientes van a estar al final del video, así que vamos a ver la preparación de este delicioso postre. Lo primero que vamos a hacer es engrasar nuestro molde, aquí voy a utilizar este molde de silicón y vamos a utilizar cualquier aceite de cocina. Ahora voy a utilizar aceite en spray, bueno, lo engrasamos y con un pedazo de servilleta vamos a tallarle todo para que llegue el aceite en todos los rinconcitos de nuestro molde. Esto se hace para que nuestra gelatina desmolde más fácilmente. Después que haya engrasado el molde lo va a llevar al refrigerador por unos 10 a 15 minutos. Ahora vamos a preparar la gelatina de limón, lo vamos a mezclar en una taza de agua caliente. Ya que lo haya mezclado vamos a agregar una taza de agua fría. Bueno, esto es para acelerar un poquito la gelatina a que se enfríe. Y seguimos mezclando. Ya que se haya disuelto bien la gelatina vamos a dejarlo a que se enfríe a temperatura ambiente. Aquí tengo la leche evaporada que voy a utilizar y debe de estar en el congelador antes de usarlo por lo menos 4 a 5 horas. Bueno, entonces vamos a colocarlo en el bol. Y también la leche condensada hay que meterlo al congelador por unas 2 horas para que no se congele tanto, pero debe de estar frío o un poco firme. Y de esta leche condensada solo vamos a usar la mitad. Ahora vamos a batir las leches y vamos a empezar en la velocidad baja. Y luego vamos subiendo la velocidad. Ya que hayamos logrado esta consistencia, después de estar batiendo con la batidora aproximadamente unos 10 minutos. Bueno, ahora le vamos a bajar la velocidad y vamos a agregar la gelatina. Vamos a agregar la gelatina. Voy a agregarle unas gotitas de colorante verde para darle un color más fuerte. Bueno, ya tenemos listo nuestra gelatina y mousse de limón. Bueno, ahora lo vamos a pasar a nuestro molde. Como estoy utilizando este molde de silicón, vamos a necesitar de un plato para que podamos colocar bien nuestro molde. Y así no tengamos problema a la hora de llevar nuestra gelatina al refrigerador. Bueno, ahora voy a colocar la gelatina. Miren que espumoso está esta gelatina. Vamos a golpearlo un poquito para que quede muy bien nuestra gelatina. Bueno, ahora lo voy a llevar al refrigerador por unas 4 a 6 horas o hasta que esté firme nuestra gelatina. Nuestro postre dos en uno ya está listo. Ha cuajado perfectamente muy bien. Después que lo dejé toda la noche en el refrigerador. Ahora con nuestras manos un poco húmedas vamos a desprender de las orillas. Lo vamos a hacer poco a poco. Vamos a desprender del centro. Bueno, ahora lo vamos a desmoldar. Ahora solo me queda decorarlo con unas mitades de limón. Ahora voy a rellenar aquí en el centro con crema batida. Y es así como nos ha quedado ya listo nuestro postre. Está bien delicioso y muy fácil de prepararlo. Bueno, así que los invito a que se suscriban a nuestro canal. Y también regálenme un like. Y no se olviden comentar abajo de nuestros videos. Así que muchas gracias por vernos. Visitenos en Casa y Familia TV.com Dios me los bendiga a todos. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!